¡Suscríbete! 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 Antes el Sol era mi bendición Ahora sus rayos me queman sin razón Antes creía sin dudar en mi instinto Ahora estoy frágil como un animal herido Si tú no estás aquí, no hay manera de existir Tengo que despertar, tengo que revivir Es un inmenso vacío, ya no hay amor aquí Tal vez lo que voy a rendir y sufriré Silencio, silencio Silencio